Bienvenidos al Draw My Life de los reptilianos. La desconfianza es uno de los síntomas del siglo XXI y su mayor enfermedad es la de las teorías conspiratorias que nos rodean en el día a día. Una de las más conocidas es la de los reptilianos o reptiloides. Estos son humanoides que tienen una apariencia de reptil y conviven con nosotros. Los aztecas tenían a Keftalcoatl, una deidad como una serpiente emplumada. En Atenas el rey Cécrope era mitad hombre mitad serpiente. Y en India tenían la leyenda de seres reptilianos que vivían debajo de la tierra y se relacionaban con los humanos. En la actualidad suponen una amenaza para la población ya que su intención es crear un nuevo orden mundial y dominar a la raza humana. Así que abrid bien los ojos porque su camuflaje es de calidad. Se dice que los altos cargos, como los presidentes de Estados Unidos o la Casa Real de Inglaterra, son reptilianos. Lo más probable es que estos seres tengan su origen en el espacio, en el sistema Alpha Draconis, y que vinieran a la tierra por el oro. Son los Anunnaki y modificaron al mono y lo convirtieron en humano para esclavizarlo. Se cuenta que un Anunnaki rebelde mostró a los humanos lo que estaba pasando y nos permitió liberarnos de los reptiles. Aunque tienen la capacidad de cambiar de forma cuando se encuentran entre humanos, actualmente viven bajo tierra, en cuevas subterráneas. En 1934 se encontraron restos de una ciudad subterránea de reptilianos, como afirmaba la leyenda de los indios Hopi, que hablaba de tesoros bajo tierra. Otra opción es que la especie de los reptiloides venga de la tierra y sea una evolución de otro dinosaurio como el trodón. Este medía dos metros de largo, era bípedo y tenía posición erecta. Lo más importante es que tenía un cerebro más grande y complejo que el resto de los dinosaurios. Por eso tenían una inteligencia superior a los demás e incluso poseían la capacidad de comunicación. Si sobrevivieron al meteorito, ahora tendríamos humanoides muy inteligentes con el físico de un reptil, escamosos, calvos y sin orejas, además de muy fuertes. Lo más llamativo es que se pueden reproducir sin pareja. David Eick ha sido el principal precursor de la teoría de los reptilianos y ha realizado una tesis muy completa. Eick asegura que los reptilianos son extraterrestres y se ocultan bajo una realidad paralela. Propone a la humanidad buscar los acontecimientos extraños e ir al fondo del asunto para comprender lo que está sucediendo en realidad. Se cree que actualmente los reptilianos, como cualquier sociedad, tienen una jerarquía de clases, donde los dracos son la realeza de los reptilianos y los conocidos como grises son una raza genéticamente modificada creada para servir a los de rango más alto. La empatía es nula en estos seres ya que son totalmente funcionales. Su principal interés es conservar su vida sin sentir ningún tipo de emoción hacia otros seres. Para sobrevivir se han hecho con el poder de los cargos importantes y así acabar con los humanos más fácilmente. La única moraleja que nos deja esta teoría conspiratoria es que pocas veces sabremos en quién podemos confiar, ya que pueden ser reptilianos camuflados de humanos, una persona disfrazada de Bob Esponja o un soldado imperial que viene de otra galaxia. Nunca se sabe. Y hasta aquí el Draw My Life de los reptilianos. Si os ha gustado dadle a like, compartidlo y comentad qué famoso creéis que podría ser reptiliano y por qué. Nos vemos en el próximo Draw My Life. 制 Örvitra 24